Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3TLusion y ya estamos en la cuarta parte del curso tutorial del libro de la sed para videojuegos. En esta parte vamos a aprender a hacer un quemado de mapas para adquirir los detalles del modelo en alta y proyectarlos en el de baja para tener poca geometría y poder exportarlo a un motor de videojuegos y no se sobrecargue, por decirlo así. Este tema es parte de las texturas también que me habéis pedido y todo va a ser desde Blender. Empezamos con el vídeo. Vamos a hacer ahora un quemado de mapas. Vean que yo tengo aquí este objeto y este objeto aquí voy a ponerle aquí adorno tapa, por ejemplo. Está en detalle, en la parte de detalle, eso significa que está en alta. Si yo le doy a tabulador aquí, vean la cantidad de detalle que tiene esto, ¿no? Vale, esto sería muchísima geometría. Ya hemos dicho que queremos poca geometría, una cosa similar a lo que habíamos hecho aquí. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a decir, lo tenía yo aquí y lo tenemos aquí debajo. Lo habíamos hecho en el capítulo 1, habíamos hecho uno en baja y otro en alta. Este en alta, le habíamos puesto detalle en el capítulo 2 y este lo habíamos hecho en baja, o sea, habíamos hecho primero en baja y después en alta. Bien, pues lo tengo en baja, ¿vale? Lo tengo aquí en baja, sin nada, sin ningún detalle. Y si nos fuéramos aquí, veamos que este sí tiene estos adornos, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es, vamos al de baja, bien, este es el de baja, vean que tiene poco y este que está aquí es el de alta. Vean que si lo doy a tabulador, tiene muchísimo. Si necesitamos el de baja, vamos a generar una textura, lo ponemos aquí a textura, new textura otra vez. Vamos a ponerle aquí adorno, lo ponemos a sadin y en sadin tenemos aquí el principal. Con el principal vamos a coger y vamos a hacerle aquí, justamente aquí, shift a, vamos a darle texture y le vamos a decir imagen texture. Vale, lo dejamos aquí. Esto es importante para hacer el quemado. Lo siguiente que voy a hacer es, me voy aquí a donde está el render, me voy donde pone cycles y quizá voy a ponerle la tarjeta A. Y una vez que tengo ya esto se ha creado, me voy a el adorno de alta, lo aplico y para ello desde aquí, selecciono el adorno de alta, ¿vale? Con control y el botón derecho pulso el de baja, ¿vale? Y tengo que tener seleccionado esta textura, ¿vale? Pero antes de nada, antes de hacerle el quemado, que se hace aquí, ¿veis? Voy a crear una textura donde quiero que se me proyecte ese quemado. Y voy a poner aquí 2024, 2048 por ejemplo, por 2048. Y voy a poner aquí normal map, ¿vale? O detalle, lo que ustedes quieran poner. Doy ok y ya está grabado. Vean que aquí lo es normal map. Volvemos a hacer lo mismo. Selecciono la tapa de alta calidad, o sea, el adorno. Me voy con control, adorno tapa de baja calidad, ¿vale? Vean que están los dos seleccionados ahora, pero en este orden. Con shift selecciono este nodo, importantísimo. Aquí vamos a ponerle non-color, ¿vale? Non-color tiene que estar, sino no se puede poner después. Tiene que ser todo esto en este orden que estoy haciéndolo yo. Y aquí, que tiene normal, hay unas opciones que ponen selecciono activa, tiene que estar esto seleccionado. Y aquí a 64 le voy a poner. Y esta es la distancia del quemado, de una pieza a otra, ¿vale? Porque él va a hacer, que va a utilizar el detalle de una y se lo va a implementar en otra a través de una foto. Ahora lo veremos. Voy a hacer un bake. Bueno, aquí ya tenemos un poco el detalle de ese cuenta de que no es un quemado, ¿vale? Se ha quedado así, ¿vale? Podemos ir trabajándolo hasta este punto. Y vean cómo se me forma. Pero si yo lo acerco, evidentemente, se va a ver raro. Porque estamos poniendo una, o sea, una tustera sobrepuesta. Bien, pues una vez que tengo el quemado de Blender aquí ya más o menos realizado. Ya me podría ir a Modeling, por ejemplo. Y ir armando mi objeto, a ver qué tal se está quedando. Y vamos a cambiarle por el Eevee. Y más o menos esto da el pego. Vamos a ponerle otro color. Vamos a Sadding. En Sadding... A ver, vamos a poner un V. En Sadding vamos a ponerle un otro color. A ver, metálico, por ejemplo. Un color así metálico. A ver cómo queda con el libro. A ver, vamos a ponérselo en otro color. Por ejemplo, este color está bastante bien. Vean que tiene aquí ya las marcas, se ven las marcas proyectadas. Vamos a incluso quitarle un pelín a lo mejor. El normal, para que no se vea tan exacto. Que tenga este detalle. Vean los detalles que tiene aquí. Bien, vamos a darle un poquito de textura a esto. Para darle un poquito de textura a esta forma. Y empezar a jugar un poco con esto. Vamos a ver el Shift A. Vamos a darle un texture, por ejemplo, ponemos el Noise. Vale. Shift A. Vamos a convertir un Color Ram. Converter Color Ram. Este lo conectamos aquí. Vale. El Noise con el Color Ram para poder controlar el Noise. Y nos vamos a ver si color a lo que hace. Vale. Vamos a ir buscando las formas. Pero vamos a hacerlo en... Bueno, ahí está bien. Pero en... B-Spline, por ejemplo, que es más oizado. Exacto. Vamos buscándole un poco. Las formas que nos interesa. Aquí a cero porque me gusta más. Y aquí más grande a lo mejor. Vamos a hacerle... Un poquito más de... Exacto. Esto. Y claro, para que se me quede con el color que yo quiero. Voy a apuntarlo en el... El metálico a ver qué hace. Vale. Lo conecto en el metálico. Y el Rowness. Vamos a darle castaña a ver cómo se ve. A ver, tengo... No me gusta mucho cómo se está quedando esto. Vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando en el metálico. Vale, el Rowness. Sí. Sí. Y quizás... Yo pondría otro color. No me... Vamos a ir jugando con esto para que tener varias opciones con colores. Y le voy a poner Shift A y le voy a poner Mix RGB. Y aquí le voy a poner... Lo pongo en el factor. Vale. El Noise lo pongo en el factor. Y voy a trabajar los colores. Así puedo diferenciar los colores. Hemos dicho que... Voy a buscar un color que me guste. Pero este es el color del Noise. Este es el de la base. Podría quedar bien este azul. Sí. Podría quedar bien este azul. Vale. Vean que tiene esa opción. Le vamos a dar un poquito de profundidad con las suciedades. Me gustaría. Y para ello vamos a hacerlo fácilmente. Me voy a Shift A. Me voy aquí a... Vamos a decirlo. Vector. Vector BAM. Lo vamos aquí. Y ahora le damos una profundidad. Esto lo pongo en el... Está conectado en Normal. Está bien. Y voy a conectar el Noise este que está aquí. Lo voy a conectar en el Height. Vale. Así me va a dar un poquito de profundidad también. Tarda un poco en procesar. Vean la capacidad. Esto es muchísimo. Está muy intenso. Yo le voy a dar una cosa sutil. Que sea... Casi imperceptible. Exacto. Bien. Parece que va cogiendo forma. El color me sigue. No me gusta mucho. Vamos a cambiar el color. Vamos otra vez a Sadding. Aquí en Layout. Lo teníamos ya preparado. Vamos a buscar un color. Yo suelo hacer así. Voy buscando la gama. Hasta encontrar un color que pegue. Y parece que queda mejor. Tiene los conchones por aquí. Que teníamos antes. Le puedo dar más intensidad a esos conchones. Vamos a ver. Si ahora que tiene textura se ve mejor. Seleccionando este. Así que no lo encontraba. Aquí. Voy a darle. Pues más intensidad. Si. Parece que me gusta más dando más intensidad. Vean que. Está mejor así. Si. Vean que se ven estos conchones aquí. Estos de aquí. Que habíamos creado anteriormente. Bien. Pues ya tenemos esto realizado. La técnica es siempre la misma. Haciendo el que hemos hecho un quemado. Hemos hecho una textura desde cero. Bueno. Pues ya queda muy poco para terminar el libro. Voy a hacer la parte de atrás. Y el próximo martes ya estaría todo. La parte de atrás simplemente dando un color y demás. Explicaré cómo lo he hecho. ¿Vale? Y una vez terminado el libro. Pues. Veréis el acabado final. Pues ya nos vemos el próximo martes. Esto se merece un like. Pongan like. Suscríbanse. Comenten si tienen que comentar algo. Y nos vemos el próximo martes.